El vocal del Registro Federal de Electores de la Cuarta Junta Distrital con cabecera en Jojutla, Ramiro Salgado Hernández, explicó que para facilitar a los ciudadanos el trámite, los cinco módulos fijos que tiene el INE en el Estado brindarán servicio a la ciudadanía los domingos 7, 14 y 21 de enero del 2024 con la finalidad de garantizar los derechos político-electorales de las y los morelenses en el contexto del proceso electoral. En el primero de los tres domingos hubo baja afluencia en el Distrito 4, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir antes de que termine la campaña para obtener la credencial para votar. Dijo que aunque sí llegaron ciudadanos a realizar su trámite, solo se cubrió el 50% de la capacidad del módulo, mientras que el sábado alcanzó apenas el 60%. Mencionó que hasta el 22 de enero el módulo estará abierto de lunes a domingo, de lunes a viernes de las 8 a las 3 de la tarde y los sábados a domingos de las 9 a las 4 de la tarde. Se podrán realizar los siguientes trámites. Cambio de domicilio, inscripción al padrón electoral, corrección de datos, reposición por deterioro o extravío, renovación por pérdida de vigencia y reincorporación, así como inscripción por adelantado para los jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de las elecciones del 2 de junio. Pero atención, a partir del 22 de enero solo se podrán realizar trámites para reponer la credencial por robo, extravío o deterioro, pero ya no podrá usted darse de alta ni el resto de los trámites. Entonces, ya sabe usted que cada vez que hay elecciones, las colas en los módulos del INE son enormes. Por eso resulta decepcionante que este domingo cuando se aumentó la capacidad de servicio no haya sido aprovechada ni el fin de semana. Así es que haga su cita y haga su trámite porque el 22 de enero, a partir del 22 de enero solamente va a poder reponer su documento y a partir de unos días después ya no va a haber ese trámite hasta que pasen las elecciones. Hasta estamos hablando de junio. Ya sabe usted que la credencial del lector es el documento universal para todo tipo de trámites, los bancos, pensiones, prácticamente todo. Así es que no lo olvide usted y aproveche la oportunidad de hacer los trámites en domingo.